¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Harry Styles ha vuelto a revolucionar las redes sociales con su estilismo. El cantante que siempre se ha caracterizado por tener un estilo muy personal dejó sin palabras a sus más de 24 millones de seguidores en Instagram, con dos imágenes en las que aparece vestido con prendas femeninas. Por eso hoy te presentamos Harry Styles se viste de bailarina de ballet y hace dudar de su sexualidad. Recordemos que hace unos meses el cantante británico visitó la ciudad de Cancún, México, donde aprovechó para filmar un misterioso proyecto que luego se reveló como parte de su último video musical titulado Lights Up. Y ahora vuelve a estar en boca de todos después de la publicación de dos increíbles fotos suyas, donde demostró su versatilidad para los vestuarios, pues posó como toda una diva en un escandaloso atuendo. El británico subió unas instantáneas en las que lucía el clásico uniforme de las bailarinas de ballet, con un tutu rosa con aplicaciones metalizados y unas medias blancas que sirvieron para abrir de nuevo el debate sobre su sexualidad. El ex integrante de One Direction fue capturado haciendo las típicas poses que suelen hacer las bailarinas de ballet, como el saltar hacia un lado alzando un brazo y otro un tanto bajo, sosteniendo en este una copa de champaña y en sus labios un cigarro. En solo cuestión de minutos, las fotografías se viralizaron en redes sociales, pues nuevamente corrió el rumor sobre la orientación sexual del cantante, pues en más de una ocasión se ha dicho que podría ser gay. Pero esta vestimenta de Harry no se debía a ningún trabajo musical, sino que se trataba de un sketch, que había hecho este pasado fin de semana para el programa estadounidense Saturday Night Live, pues el compositor se convirtió en el anfitrión en solitario de un programa en el que sacó su lado más divertido y demostró sus dotes como actor. Aunque por otro lado, esta no ha sido la primera vez que las redes critican a Harry por los trajes que ha utilizado. Hace unos meses varios usuarios se dedicaron a cuestionar la orientación sexual del músico, incluso alguno apuntó que podría ser bisexual por su tema Medicine, que publicó este mismo año. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.